El Salvador recibió este miércoles un nuevo lote de dosis de la vacuna contra la COVID-19, desarrollada por la farmacéutica china Sinovac, para fortalecer la campaña de inmunización que lleva a cabo el país centroamericano. El nuevo cargamento del biológico, conocido como Coronavac, fue recibido en el aeropuerto de la capital salvadoreña por la embajadora de China en El Salvador, Hoi Sienhong, y el ministro de Salud del país centroamericano, Francisco Alavi. Las nuevas vacunas muestran la firme determinación de China para apoyar a El Salvador en su lucha antipandémica y la profunda amistad entre los dos pueblos, explicó la diplomática china. Estas vacunas inyectarán confianza e impulsarán la victoria final de El Salvador en la lucha contra la pandemia. Por su parte, Alavi dijo que las autoridades salvadoreñas continuarán haciendo lo necesario para contener la propagación de la COVID-19 y exhortó a la población a mantener las medidas sanitarias ante la aparición de las nuevas variantes del virus. Le pedimos a la población que continúe con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y que continúe con todos los esfuerzos para limitar la transmisión de persona a persona y que de esta manera, en combinación con la estrategia de vacunación, se pueda ir saliendo adelante ante esta enfermedad tan importante que ha sido la pandemia de COVID-19. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Salud, el proceso de vacunación local se ha incrementado en 70%, por lo que se tiene previsto aumentar la aplicación de dosis diarias a un promedio de 75.000 gracias en parte al respaldo de las vacunas chinas. El Salvador, que inició su proceso de vacunación el pasado 17 de febrero, busca inocular a 4,5 millones de adultos, con excepción de mujeres embarazadas, en su intento por lograr la inmunidad de rebaño. Según las cifras más recientes, El Salvador ha vacunado a 2.984.932 personas, mientras que acumula 80.235 casos positivos de la COVID-19 con 2.420 defunciones. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.